A veces cuando uno va en auto o en el metro es gratificante mirar más allá de la monotonía infinita y si uno se fija bien puede encontrar sitios como el puente de fierro de Catepec que salva la ciudad de su aparente monotonía. El puente de fierro hoy es una montaña metálica que se levanta sobre un tramo del gran canal, exactamente el que pasa bajo la carretera México Pachuca y está abandonado, pero antes comunicaba las vías ferroviarias entre la ciudad de México y Veracruz, pocos saben que esa estructura en decadencia fue construida por Gustave Eiffel en 1870, 7 años antes de que construyera la torre Eiffel y por eso no la demolieron junto con las vías del tren, su firma le salvó la vida. Porfirio Díaz con su visión pretenciosa le encargó a Eiffel este puente que sería parte de las vías sobre el gran canal de desagüe y Eiffel hizo todas las piezas en su fábrica en Bélgica y tardó 9 años en traerlas hasta México. El puente funcionó bien por alrededor de 80 años y luego ya en el siglo XX las vías del tren decayeron en desuso y el puente pasó a ser parte de la autopista México Pachuca. Obviamente después de unos años los autos ya no ocupieron por aquel puente y construyeron su reemplazo justo al lado, pero por suerte no pudieron derribarlo. Los documentos que contaban su historia desaparecieron junto con las empresas ferroviarias, en su mayoría extranjeras, pero lo que hoy sabemos es gracias a que en el año 2000 lo rescató Manuel Bueno Herrera, un artista plástico que con apoyo del gobierno convirtió esto en un museo llamado el Centro Cultural Puente de Arte. Así durante 17 años fue un extrañísimo museo que exhibía obras de arte locales de Catepec, pero que sufrió al menos cuatro asaltos y el interés por mantenerlo vivo y en función fue disminuyendo cada vez más. Finalmente en el año 2016 cerraron el museo para supuestamente hacerle algunas mejoras, pero nadie lo volvió a abrir desde entonces, al menos no de la manera legal, pues en el año 2018 sufrió un fuerte saqueo. El futuro del puente es un completo enigma, sin embargo su página de Facebook continúa estando activa y publica noticias como si el museo siguiera existiendo. Más si uno pasa por allí solo va a encontrar esa montaña metálica llena de grafitis que se levanta sobre el canal. La estructura construida por Eiffel en 1870 permanece ahí, debajo de algunas láminas que comienzan a caerse. Pareciera como si el puente estuviera esperando a que alguien lo saque de su abandono. Espero que el video te haya gustado, si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.